Pues la verdad, un momento muy emocionante, antes en el túnel, antes de entrar al partido, antes de entrar a la cancha, pues son muchas emociones, muchos pensamientos, pero al momento de que inicia, pues todo se olvida y lo disfrutas, y la verdad, lo disfruté mucho. Hola, soy Armando Bernal, jugador de Cimarrones. Me inspiran las caídas y todas las veces que me he levantado de esas caídas. Me inspira la gente que ha estado a mi alrededor siempre, que me ha apoyado, mi familia, mi mujer, mis amigos, y pues me inspiro yo mismo, como te digo, esa versión que quiero ser y que estoy en búsqueda de encontrarla. Que no pierdan la ilusión de ver a este equipo campeón, que se sientan respaldados por por todos los jugadores que crean que estamos representando con todas nuestras fuerzas al Estado, a la ciudad, y que próximamente les vamos a dar muchas alegrías. En nuestro objetivo eran dos puntos, conseguimos seis, quedan dos goles, eran ocho, conseguimos nueve. Uno de esos futbolistas, porque todos los gols... Seguro, no tengo ninguna duda de que estamos para campeones y este equipo está para grandes cosas. Mi hermano, dedicado, dedicado, trabaja, ambicioso, como Randy Orton, también. ¿Qué podemos esperar de Randy Orton? Pues yo creo que es su mejor versión de sí mismo y... ¿Quién soy? Un jugador y una persona comprometida con el club y con sus compañeros, con todos los que lo han rodeado y lo han apoyado en esta nueva etapa. ¡QuéMERA51, que fue lalusión de CTRL! ¡Viva a impacte, cuidado! ¡Qué certificación José 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 Luis ¡Ja, ja, y la última vez! Voy a poner a dos en la mesa que es el Javi Acuña y el Capi Saavedra.